Fadi Fawaz, quien era pareja del cantante George Michael, aseguró que su amante se suicidó y que lo hizo en la noche buena y no en Navidad según reportaron entonces los medios. De acuerdo con una investigación de diario de Zahn, aseguran que el británico se quitó la vida el 24 de diciembre de 2016, justo el día del cumpleaños de su madre, y no murió por causas naturales, según estimaron los forenses. George Michael inició su carrera en el dúo de Pop-Am en la década de 1980 y más tarde continuó como intérprete en solitario. La expareja del cantante pop británico también afirma que este murió en lo que fue su quinto intento de suicidio. Forenses determinaron que Michael murió en su casa a los 53 años, por causas naturales, por consecuencia de una cardiomiopatía dilatada con miocarditis e hígado graso.